Todos estos son tejidos, hechos por las señoras que están retiradas, voluntarias. En cada... de esas de las bicicletas, los rellenan de flositas así, de tejidas. Hermosa decoración. Buena idea. Mami, este es bonito. Las flores amarillas de acá, mira. Estas flores amarillas, es como si fuera el gras, o los tallos, perdón. Mira, mira, qué precioso. Son los tirasoles. Ajá, sí. Y cada llanta, ¿eh? Mira. Qué bonita. Qué linda decoración, ¿no? Sí. Hermosa decoración, puro tejidos a mano. Ajá, todos tejidos a mano. Y cada... Y te das cuenta que cada llanta, o sea, cada redondo este es diferente. De modelo. Mira, acá son las hojas, hojas y esas como uvas que serán pues caídas, ¿no? Ah, claro. Son raciones. Son raciones o algo así, ¿no? Mira, mira. Mira qué linda. Todo lo que hacen para decorar, nada más para decorar. Mira, esas son lindas, mami, mira. Mira estas flores grandotas y esas hojas grandes. Las blancas, las blancas son muy bonitas. Las de allá también son así, mira, con tallitos. Las blancas verdes de presión y las blancas son muy bonitas.